Kevin, estamos al lado de la verdadera moto del Dakar, la que terminó la carrera, contame un poco de los detalles que estábamos charlando recién. Así es, esta es la moto original del Dakar con la que competí este 23, la luchadora de esa gran etapa final. Y es tal cual la moto, lo único que tiene cambiado son los neumáticos, obviamente, tiene neumáticos nuevos, el escape que es un regalo de Akrapovic. Para que veas, esta es la quemada de ruedas del último día, nos sufrimos ni un poquito el último día. Después tiene todos los toques que tenía, detalles, el número de chasis de la Steam que te registra la moto. Estos son datos que nos pone el equipo, pero esta fue la última etapa. El vidrio que filmé cuando apenas terminé, es exactamente ese. Bueno, es la moto, es la real. Esta es la ganadora. Esta es la ganadora, la original. Esta moto, KTM te la regala. Si, KTM la regala y es una moto que la traje para exhibirla aquí. Y luego ya va a guardarse. Anduvo 9000 kilómetros en Arabia Saudita y creo que hoy va a ser 500 metros en la pista y se va a la casa. A descansar. Kevin, gracias por la amabilidad de mostrarnos la moto, la verdad que espectacular.